Muy buenas noches a todos, señoras y señores. Gracias por estar. Autoridades nacionales y departamentales, cuerpo diplomático, federaciones, cámaras y gremios vinculadas a la industria láctea, productores, empleados, clientes, prensa y público en general. Realmente es un grato honor recibirlos esta noche en esta sala maravillosa que es la Sala del Sodre para esta gala aniversario de Conaprole en conmemoración a sus 80 años de actividad. Les cuento que no solamente estamos en este evento con todos ustedes, sino también lo estamos transmitiendo a través del streaming de la página web conaprole80.uy. Y con un fuerte aplauso, pero antes también pedirles la gentileza de apagar sus celulares porque vamos a estar disfrutando de distintas instancias que ameritan que, bueno, tengamos ese respeto para con quienes estén sobre el escenario. Así que muchísimas gracias si lo hacen. Con un fuerte aplauso ahora sí recibimos al presidente de Conaprole, el ingeniero agrónomo Álvaro Ambrois. Bueno, muy buenas noches. Antes que nada agradecerles que nos acompañen. Esto realmente es un momento muy especial para la cooperativa. 80 años da para reflexionar sobre nuestra historia. 80 años de la historia de Conaprole, 80 años de la historia de la lechería uruguaya, de miles y miles de productores, sus familias trabajando unidos, alineados con los equipos de altísimo nivel de la cooperativa, para lograr ese producto que todos los uruguayos lo consideran como propio, como una marca propia. Yo creo que eso es el gran orgullo de la cooperativa, el trabajo del día a día de los productores y aquello que se inició hace 80 años en Uruguay, evidentemente muy diferente al de hoy, en el cual no había leche más que para unos meses, que había problemas que afectaban a la salud, las industrias no generaban las condiciones para que los productores se desarrollaran. En ese escenario, productores con enorme visión, inician este proyecto fantástico que es la cooperativa, uniéndose, generando ese trabajo en conjunto, solidario, y que tomaba como norte el mejor precio posible para los productores, que ese fue el motor para el desarrollo de esos productores, de su familia, y lograr las mejores condiciones de vida para ellos. Sin duda, ese inicio habrá tenido dificultades enormes, como ha tenido momentos buenos y de los otros en estos 80 años que hemos transcurrido. Con Aprole, en esa organización cooperativa, ha tenido una fortaleza enorme para sobrellevar los momentos difíciles, seguramente como los que hoy estamos transitando, que hemos pasado momentos que el clima nos ha golpeado, secas, lluvias de más, crecientes, mercados que se dificultan, que no hay colocación, competencia dura, competencia dura en el mundo, competencia desleal también tuvimos en el mercado interno, que también con Aprole la supo sobrellevar. Esa competencia desleal que vino una multinacional a Uruguay, se posicionó, compitió por los mercados, compitió por los productores, pagándole más a aquellos que tenían volumen. Y después de un tiempo, estalló un escándalo en Italia, y bueno, con Aprole sobrellevó también esa fuerte competencia. Y creo que la herramienta para todos estos eventos difíciles, es el sistema cooperativo ha sido básico, sus productores empujando, transmitiendo valores, y obviamente que desde las distintas áreas de la cooperativa, incorporando tecnología, modelo de gestión, haciéndolo competitivo a un mundo difícil, complejo, con Aprole ha ido adaptándose a estas situaciones. Y bueno, hoy felizmente podemos decir que el cambio ha sido importante, no sólo para los productores, creo que esto lo ha transmitido o lo ha transferido a toda la sociedad, de aquella situación inicial que Uruguay no tenía leche para más que unos meses, nos encontramos hoy con Uruguay con consumos per cápita de los más altos del mundo, con Aprole exportando más del 70% de su producción al mundo. Seguramente en la línea de crecimiento que los productores marcan, en 10 años estaremos exportando el 90%, y bueno, estos son los desafíos lindos, los desafíos que Conaprole asume cada día, y para los cuales, reitero, la fortaleza y el empuje de los productores son fundamental, y por supuesto el trabajo desde las distintas áreas de la cooperativa. El transcurrir este tiempo ha llevado a la cooperativa a un posicionamiento de la marca Conaprole, reconocida no sólo en nuestro país, sino en el mundo. Conaprole hoy es el mayor exportador del Uruguay, la principal empresa privada del Uruguay, el principal exportador de lácteos de Latinoamérica, y yo creo que esas son cosas que realmente las sentimos con muchísimo orgullo, sabiendo el enorme esfuerzo y compromiso que hay atrás de todo esto. Yo creo que era un poco la reseña que quería hacer de las situaciones que hemos ido transcurriendo en esta historia, en esta rica historia de Conaprole, y hacer un reconocimiento muy especial a los productores que hoy no nos pueden acompañar, porque realmente en la actividad nuestra, de 365 días del año, que hay que estar trabajando seguramente muchos de los productores, compañeros, socios de la cooperativa en este momento están en plena jornada de actividad, y los sentimos tan próximos que realmente me gustaría dar un aplauso fuerte para ellos, y agradecimiento por la... Muchas gracias. Y ahora vamos a recibir también con un fuerte aplauso al gerente general de Conaprole, el señor Rubén Núñez, a que tome la palabra, que ya se está dirigiendo aquí al escenario. Muchas gracias. Así somos. Buenas noches para todos. En nombre del directorio, la gerencia de la cooperativa, queremos agradecerles efusivamente el haber aceptado esta invitación para festejar todos juntos el 80 aniversario de nuestra querida cooperativa Conaprole. A los señores productores, autoridades nacionales, a nuestros clientes, proveedores, a los funcionarios, trabajadores de la cooperativa, a la prensa, a los amigos en general, les damos una calurosa bienvenida. Estamos muy felices, muy motivados y muy orgullosos de pertenecer a la Cooperativa Nacional de Productores de Dereche, Conaprole, una empresa que está atada a la historia del país y a la historia de todos nosotros. Hay quienes hacen la historia y están quienes escriben la historia. Y Conaprole, sin duda, es uno de los máximos hacedores de la historia del país de los últimos 80 años. Y hoy queremos celebrar su cumpleaños, su aniversario. Pero, ¿qué es festejar un cumpleaños, qué es festejar un aniversario sino festejar la vida, el estar vivos, el crecer? Decía Onetti, la vida es uno mismo y uno mismo son los otros. ¿Qué sería de nosotros sin los otros? Y yo no encuentro una definición más perfecta de lo que es Conaprole que esta frase de Onetti. El éxito de un productor de Conaprole asociado al éxito del conjunto de la cooperativa, el sentido cooperativo de Conaprole. Por eso queremos celebrar de esta empresa que es una empresa emblemática en el país este aniversario de hoy. Pero, ¿qué es Conaprole? A nosotros nos gusta mucho decir que Conaprole en realidad es un caso de Harvard. Una empresa que es propiedad de pequeños y medianos productores y que ha logrado ser la empresa privada más grande del país con más de mil millones de dólares de facturación anual. El mayor exportador del Uruguay de los últimos 20 años, año tras año. El mayor exportador de lácteos de América Latina. Sí, Conaprole es el mayor exportador de lácteos de América Latina. Pero además es el buque insignia del Uruguay en el exterior cuando se habla de alimentos. Es la marca de los alimentos en los mercados de destino. Todo eso somos y estamos muy orgullosos de todo eso. Pero también nos trae una enorme responsabilidad a quienes toman la aposta en cada momento de la historia de esta cooperativa para seguir manteniendo su imagen, para seguir haciéndola crecer, para seguir haciéndola más grande, más fuerte. Por supuesto que nos tenemos fe. Hay mucho coraje y mucho talento en la cooperativa y por supuesto el empuje fantástico de los productores. Uno podría preguntarse bueno, pero ¿cuál es la magia? ¿Dónde está la magia de esta cooperativa tan exitosa? y la respuesta es muy simple como son las respuestas a las cosas grandes, a las cosas importantes. La respuesta es la actitud. La actitud primero de los productores que hacen de su actividad no una mera actividad de generación de ingresos, hacen de su actividad un estilo de vida, una filosofía de vida en esa lucha diaria con la naturaleza a cielo abierto 365 días del año y donde no se conforman solamente con producir, sino que obsesivamente quieren producir más, quieren crecer, quieren producir mejor. En segundo lugar, la actitud de los trabajadores y funcionarios de Conaproli que a lo largo de su historia han mostrado una enorme adhesión y un enorme compromiso innegociable con la calidad de los productos que se elaboran. Y en tercer lugar, la actitud de quienes crearon y han gobernado a la cooperativa hasta el día de hoy. El gobierno corporativo de Conaproli que ha mostrado una fantástica unidad a lo largo de su historia y además una visión estratégica impecable de pensar sistemáticamente a 20, a 30 años y ejecutar esas estrategias, esas planificaciones. Y aquí, si me permiten, quiero hacer un pequeño homenaje a la figura del ingeniero Jorge Paniza. Muy pocos conocen a la persona, al ser humano Paniza, cuyos valores son muy superiores a su talento. Y vaya que digo mucho con esto. Es Paniza quien con su fenomenal capacidad, con su generosidad infinita y con su humildad sin límites nos ha traído hasta aquí, nos ha conducido hasta aquí. Es el hacedor de todos los logros y todo el desarrollo de la cooperativa de los últimos lustros. Al ingeniero Paniza, que por suerte lo tenemos esta noche y que nos sigue acompañando, muchas gracias. Perdóneme, Paniza, porque sé que no le gustan estas cosas. hemos sido un observador y un protagonista privilegiado de los últimos 18 o 20 años de Conaprole. Nos ha pasado todo lo que a una empresa le puede pasar. Climas espectaculares, inundaciones, sequías, mercados en ascenso, desplome total de los mercados, demanda inexistente como nos pasó en los últimos 3 años, stocks altísimos, un intento de compra hostil del grupo Excel como vivimos hace muchos años. Podemos decir que nada de lo humano nos ha sido ajeno y en cada momento, en cada circunstancia de vida, la respuesta ha sido ir adelante, levantarse, seguir, crecer con el fenomenal empuje de los productores. ¿Qué es el éxito si no crecer ante la adversidad? Finalmente, he tenido la suerte de conocer las principales lecherías que existen hoy en el mundo, Nueva Zelanda, Australia, Europa, Estados Unidos. Y les puedo decir sin temor a equivocarme algo que a los uruguayos nos cuesta mucho reconocer, que los productores de Conaproles son los mejores productores del mundo. Repito, los productores de Conaproles son los mejores productores del mundo, porque no reciben ningún subsidio ni ayuda estatal como la innumerable cantidad de subsidios y ayudas que reciben los europeos o los americanos. Porque no son una cuestión de Estado como Nueva Zelanda, donde en la nación neozelandesa la prioridad número uno es la lechería, porque no tienen ninguno de los enormes acuerdos multilaterales de comercio que tienen las principales empresas que competimos en el mundo y que les da mejoras de acceso a los mercados, donde también nosotros comercializamos. A pesar de todo eso, hace 80 años que los productores de Conaproles vienen creciendo constantemente, dando una muestra fenomenal de competencia, de habilidad, de talento y de profesionalismo. Hemos invertido en los últimos años centenas de millones de dólares con Conaproles y hoy la deuda financiera neta es prácticamente nula, demostrando una capacidad de generación de valor para el país y para los productores enorme. ¿Hemos hecho mucho? No, en realidad hemos hecho muy poco, queda mucho, muchísimo por hacer, pero como llegar es detenerse y Conaproles no tiene línea de llegada, entonces sin dudas, sin miedos y con el coraje y valor de siempre seguiremos creciendo juntos. Feliz cumpleaños para todos. Señor Núñez, muchísimas gracias. Y estamos en la gala aniversario de Conaproles 80 años y lo vamos a cerrar de la mejor manera posible y por eso invitamos a la Orquesta Juvenil del Sodre, una orquesta compuesta por más de 100 músicos jóvenes que persiguen la excelencia musical y además esta orquesta tiene como objetivo potenciar el desarrollo cultural e intelectual de estos jóvenes. Ellos han seleccionado piezas que van a estar paseando digamos que por los distintos géneros y momentos de estos 80 años. Así que a deleitarnos con la Orquesta Juvenil del Sodre que ya sea pronta para bueno este gran cierre y gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias. Gracias. Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.